Todos los años se presentan los mejores ejemplares, el socio o afiliado cría sus canarios y después presenta para competir a nivel nacional y después se va, perdón, local, nacional e internacional. Este año se hace acá en General Pico, luego se hace en Escobar desde el primero al 9 de julio y después el campeonato mundial que se está haciendo en Uruguay. ¿Qué cantidad de socios cuenta hoy justamente la asociación y cuántos son los que van a estar presentándose en esta exposición? Socios es una asociación nueva de 5 años, tenemos 18 socios, la cantidad de canarios son 350 canarios, 400, de esos van primero y segundo premio y van directamente a la Argentina, que es la asociación nuestra, es la asociación madre, que es la FAC, que con ella estamos representados a nivel nacional. ¿Y estos 18 socios son los que se van a estar presentando en la totalidad, digamos? No, este año fue un año medio exclusivo porque mucha cantidad de socios no pudieron presentar porque no pudieron criar, entonces serán 14 socios que presentan. ¿Y eso se debe a algo en particular, que no hayan podido criar como para la exposición? El año difícil, o sea, el tiempo climático, los fríos, las temperaturas, el hábitat, la alimentación, o sea, cada cual tiene lo suyo pero por ahí los canarios no salen. Pero es muy lindo, es un joven muy lindo, tratamos de que pongan, que la gente críe, está difícil porque es un joven caro, pero bueno, despacito, despacito los socios se van acercando. Y los ejemplares, hay ejemplares muy buenos en Buenos Aires que están 600 dólares, hay otros que están 6.000 pesos, es difícil, porque un ejemplar solo no podés, tenés que conseguir una junta, entonces es difícil, difícil en sentido monetario, la gente hoy vive al día y es muy difícil, pero la gente siempre tiene un poquito. En esta exposición van a estar participando, como nos decía recién, importantes jurados que inclusive van a venir desde otras provincias, bueno, ¿qué es lo que van a evaluar, digamos, qué es lo más importante que se debe tener en cuenta a la hora de presentar justamente el exponente? Los jurados que vienen son de Provincia de Buenos Aires, van a evaluar el color, en una parte del canario que es color y después va forma y postura, y por último este año hay un socio nuevo que presenta cocotillas, que son cotorras, estilo de cotorras, una ninfa, cotorra ninfa se llama. Bueno, según el jurado, mira, el plumaje, el color y todo lo que subsiste en el canario. Esperemos que se acerque la gente, que nos acompañe el día, porque eso se hace al aire libre, se hace de temprano, se hace de las 8 y media de la mañana en adelante. Así que bueno, esperemos que salga todo bien y que disfruten y que otro año más, que se espera que el socio pueda criar un canario. ¡Gracias! ¡Gracias!